me ha mordido amigo señor hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy estamos aquí con el hermano jerry él es de puerto rico un saludo para todas esas personas de puerto rico aquí tengo un compañero de ustedes saluditos gusta decir algo de mano jerry buenas tardes estoy contento aquí con mi mano a la persona muy muy distinguida y me gusta mucho la pesca a mí también me gusta me encanta estar aquí en este lugar con él hoy día somos hemos hecho amigos ellos nos trajeron muy buena comida hemos estado aquí gozándolo y esperando que se pegue el aparato entiende estamos esperando que pase algo ya la para se ha doblado unas cuantas veces pero ha sido los ha sido los pajaritos que se han querido comer en la casa pero ya esperamos que venga el aparato se pegue y se pegue la línea y nosotros podamos gozar aquí un saludo especial para para mi querido nieto hay hay se quiero que conozcas a este hombre que es tremendo pescador quizás este hombre sabe lo que sabe lo que está haciendo y estamos aquí en el skyway cerca del skyway que estamos aquí estamos esperando el tipo que llegue porque cuando vamos lo vamos a lo vamos a pegar y pues nada deseen un poquito de suerte a ver que podemos agarrar para ustedes ok vamos a mostrar miren amigos este ha sido el primero del día ha sido una chupita me ah me 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 ¡Suscríbete al canal! muy bueno amigos miren hermano, ahí es mi miren amigos miren ahí está amigos, el primero tiene 15 pulgadas, así que está muy bueno miren 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 después ¡Squeen! 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 Vamos a rodar siempre sacando suavecito Para afuera, para allá para que salga de su cuerpo ¡Sácalo para allá! ¡Apuntee para allá! ¡Mira! ¡Apuntee para allá! Está metido para abajo el puerto ¡Squeen! 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 Está apuntando para abajo el puerto ¡Squeen! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! hacemos el otro vamos a medirlo vamos a medirlo una cosa bonita esta oye la pelea que dio tremenda pelea el mío es más grande que el tuyo este fue con mi vara pero yo lo saque yo lo saque muy bueno amigos vamos a medirlo vamos a medirlo este tiene 16 y medio vamos a medir el otro ahora este tiene 18 y medio 18 y medio wow esta es la pelea esta es la pelea esta es la pelea que esta es la pelea se levanta la pelea Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Miren amigos, lo que acaba de sacar el hermano Jerry Este está un poquito más chiquito Pero al parecer tiene buen tamaño Vamos a medirlo a ver, ok? Me cogió, me cogió el dedo Me ha mordido, amigo Solo fue un arañazo nada más ¿Eso es del pez o del pez? Sí, del pez Le pasé la mano así sin querer Y ahí mismo me cogió Bueno, ahí está la otra Ho, lo Christianity Miren en la calle Miren en la calle iones, integrated Miren en la calle Miren en Dios El pez clapo Y cielo ¡Suscríbete! 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 ¡Dímelo! 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 ¡Oigámenlo! ¡Muy bueno, amigos! ¡Está muy bien! ¡Está muy quieto! Este meide dieci... diecisiete. Ahí esta esta, Jerry. Going down from the plane to the other side of the plane. Initially with the plane to the plane, we are in the plane, but we are able to do some of the plane on our own plane. Dad may we go through the plane. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenísimo, buenísimo. Tremendo. Mira la barra chiquitita. Mira la barra chiquitita. Vi la barra chiquitita. Miren. vamos midiendo esto entonces y ya dejemos la que hace más 17 17 pulgadas oye estos muerden sabes los tipos muerden miren la boquita era a mí se me fue a mí bueno amigos pues sinceramente hay un frío que debe estar como a 51 aquí en la florida no hay nadie pescando nosotros somos los únicos locos y hasta ahora estamos ficando bastante bien que estamos usando estamos usando hoy las chopitas se están tirando muy buenas hoy con las chopitas la pesca milagrosamente bueno no 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 ¡Mira que lindo! ¡Ahí está hermanos! ¡Mira que lindo! ¡Tremendo eh! ¡Me va a cagar un chachito! ¡Me va a cagar un chachito! ¡Mira que lindo! ¡Mira que lindo! No sé si tiene como unas 20 eh. Voy a decir que puede ser pescadito como ustedes. ¡Mira ahora sí! Muy bueno amigos eh. Ese tiene un promedio de casi 20 pulcadas. ¿Qué? ¿18? Sí. ¡19 y medio! ¡Mira eh! ¡Mira eh! ¡Ayzen! Esto es para que te retrates. Aquí en el Skyway con mi hermano Lien y con la esposa. Pescando, pelando los blues. ¡Mira que lindo! ¡Mira que lindo! ¡Te tiró una guiñada! Amigos, hay un frío. Está como a 50 y algo. Está bueno para estar en la cama. Pero yo creo que va a bajar más. Va a bajar como a 49 o a 48. Aquí hay uno. Aquí viene amigos. ¡Ah no! Este grande. Está bueno. Está bueno. Este es otro club amigo. Oye pero que lindo está ese. Amigo. Este cuando los coge, los coge grandes. Este es el pescador número uno. ¡Mira! ¡Mira! Bueno pues. Aquí lo tiene. Otro más. Este se lo vamos a dedicar al hermano Juan Merlo. Que siempre me está apoyando desde Brooklyn Nueva York. Un saludo para ti hermano. Recién sacadito del agua. 17 pulcada tiene ese. Muy bueno. ¡Mira! 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 Vamos a enseñar lo que hemos podido agarrar. El hermano Jerry. Se ha destacado hoy. Ha sacado unos buenos Bluefish. Aquí se los vamos a enseñar. Ok. Yo voy a... Me he divertido tremendamente hoy. Hacía tiempo que no pescaba. Y hoy ha sido de Paraguillo. La verdad que usted ya vale. Usted vale de lo que no tengo. Gracias. Oiganme. Y tenemos aquí algo que les vamos a mostrar. Así es que ustedes preparaditos para ver la gran pesca. Aquí está el más pequeño. Ese lo cogí yo. Ese lo cogí yo. Ese fue el que él cogió. Sí. Está bien. ¡Mira! Mira para allá que canta el pesca. Lo voy a comer desde el rabo hasta la cabeza. Entonces este tipo que está aquí. Ese fue el que yo cogí. Lo cogió este... ¿Qué dices? Y entonces aquí tenemos este otro individuo. Oigan, pero miren qué belleza. Y entonces... Aquí tenemos también otro más. Que cogió... Alan. Mira. Ese sí lo cogí yo. Cuando llegue el más grande ya tú sabes quién lo cogió. Ese sí lo cogí yo. Ok. El mío midió 19 algo. Entonces este lo cogió... Yeah. Ese sí lo cogió Jerry. Ah. Y entonces este que está aquí lo cogió Alan. No, no, no. Ese fui tú también. Ah. Estos tres. Estos tres ha sido yo y esos otros. Ese también yo. Póngelo por el lado acá ahí. Sí. Oigan. Este lo cogí yo. Este lo cogí yo. Jerry, yo creo que aquí tú cogiste estos dos nada más. Yo, yo he estado contando bien. Mira, yo cogí ese que está vivo todavía. Y aquí lo cogí este porque cogió Alan. Aquí está el que cogió Alan. Vamos a cortarlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Veces. ¿Cómo fue? Buenísimo, no? Me fue tremenda pesca, bro. Bueno, amigos. Pues eso ha sido todo por hoy. Aquí lo tienen la pesca de hoy con el hermano Jerry. Hemos agarrado ocho buenos blue fish. Hermano Jerry, un saludo. Si lo quieres dedicar a alguien. Queremos dedicarle esto a todos mis amigos de pesca. Esos estes que van conmigo y nunca cogen nada. Oh, eso está malo. Eso. Pero esta es la primera vez que yo salgo con alguien que de veras hemos cogido tremenda pesca. Y eso que al principio fue difícil. Pero mire. Mire que bonito. Este hombre sabe el lugar perfecto donde ir. Así es que muchas gracias, Manuel. Gracias a ti, mi hermano. Gracias a ti. Gracias a ti por pescar con usted y poderme llevar todas sus pescas para casa. Y nada, amigos. Pues si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Si tienen alguna pregunta, pues pregunten. Y como siempre, la mejor picada hoy la hemos tenido con las chopitas. O sea, con los pink fish. Muy buenas. Ok. No se jode el codoar. Me puede pasar más grande. Te a menos. Te a menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.